La gasolina de Nuevo León ya llegó a 21, 22 pesos, sin embargo el PRI está subsidiándola para que no le afecte a PPMID, que al final es el autor del gasolinazo. Entonces con todos los subsidios que el PRI está poniendo, ya la Premium y el Diesel superan los 20 pesos. Entonces para nosotros es muy delicado, estamos proponiendo ya por fin una iniciativa para que se derogue los tres IEPS que el PRI le cobra a los mexicanos. Que se derogue el artículo 2, fracción primera, inciso D, que son las cuotas estatales. El artículo 2A, fracción primera, inciso A, que son las cuotas federales, que son casi 5 pesos por litro. Y también proponiendo que se elimine del artículo 2A de la ley del IEPS el inciso H, que es este invento de combustible fósil con el cual supuestamente el gobierno va a enmendar la contaminación. Y al final pues mentira, no termina corrigiendo absolutamente nada del medio ambiente. El IEPS es un impuesto desconocido, el IEPS es un impuesto al consumo, es un IVA disfrazado que afecta a las clases más populares. ¿Por qué? Pepe Mid, muy inteligente, pidió al Inegi el diagnóstico de consumo en México del año 2010 y determinó que esos 10 productos, que son la gasolina, el tabaco, la cerveza, el refresco, las papitas, el pan dulce, las golosinas, el cigarro, el casino, el celular y el internet. Esos 10 productos, muy inteligentes y muy vivos, a todos les pusieron impuesto. A la gasolina, 3 impuestos, masiva. A la cerveza, 50%, al cigarro, 160%, al casino, 30%, al internet, 3%, al celular, 30%, a las golosinas, pan dulce, comida chatarra, el 8%, al refresco, un peso. Entonces con eso, con todo ese dinero, pudieron equilibrar la pérdida del petróleo, pero es un abuso porque ese dinero no está etiquetado y se va directamente a gastos personales. ¿Qué es esto? Viáticos, celulares, gasolina, choferes, guaruras, seguro gastos médicos, avión presidencial, cajas de ahorro, fondos de ahorro, directoras junto. Son casi 700 mil millones de pesos que nos quitan injustamente a los ciudadanos con el IEPS y que lo gasta el PRI en burocracia. Queremos de aquí desde el Congreso mandar una señal clara de que Nuevo León está en contra del IEPS, está en contra del gasolinazo. Nuevo León es el estado con mayor transporte en el país porque por aquí pasa la aluana de Nuevo Laredo que es la que más se transita en el mundo. Todo ese transporte público de carga, de pasajeros y el local, pues obviamente el estar pagando casi la mitad del litro en impuestos nos están quebrando al transporte. Entonces es una iniciativa para derogar las cuotas federales, estatales del combustible fósil y lograr que los aumentos de la gasolina, pues mínimo regresen a como estaban en 2008, que era algo así como 10, 11 pesos. Aquí está comprobado que del total solamente el 45% es petroquímica. El resto es impuesto, el resto es flete, administración, merma, redondeo, 3 IEPS, IVA y pues no se vale que nos cobren las cosas. Y al final del día terminar encareciendo el resto de los productos porque todos los productos se transportan. Entonces terminar encareciendo todos los productos que consumimos los mexicanos. Lo pagas no solamente en las gasolinas que consumes en el sectoral, sino en todos los productos que se transportan, en toda la producción.